¡Hey! ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Yo soy Juan y hoy en el Acuario de Juan hablaremos rápidamente sobre los tipos de sustrato que podemos usar en nuestro acuario. Esto a petición de uno de nuestros suscriptores cuyo canal se llama VJ Acuarista Aficionado. Muchos quizás no lo sepan pero existe una gran infinidad de sustratos para usar en acuarios y si quisiéramos explicarlos uno por uno no terminaríamos nunca. Así que en este video vamos a dividirlos en categorías para hacerlo más fácil de entender y que así tú puedas elegir el que mejor se adapte a tus necesidades. Básicamente las dos categorías generales son el sustrato inerte o decorativo y el sustrato nutritivo. Comencemos hablando del sustrato inerte o decorativo. Se le llama inerte porque no contiene ningún tipo de vida, es decir, no almacena ninguna clase de nutrientes para nuestras plantas. También le llamamos decorativo porque simplemente cumple una función estética y nada más. Dentro de esta categoría encontramos los diferentes tipos de arena como es la arena de río, la arena de cuarzo, la arena de silice, entre otras. También incluye la grava natural que son pequeñas piedras redondeadas o con bordes más pronunciados y que viene en distintos tonos y con gránulos de diferente tamaño. Algunos tipos de grava son extraídos directamente de ríos y otros son producto del triturado de rocas que no inciden en los parámetros del agua. Existe también la grava decorativa. Esta es muy similar a la grava natural, pero con el agravante de que viene pintada de colores como verde, naranja, rojo y muchos más. Yo personalmente no recomiendo esta grava artificial por dos razones. La primera es que si buscamos darle un hábitat medianamente natural a nuestros peces, no podemos pretender darles un fondo de acuario de color verde neón. Y la segunda es que muchas de esas piedrecillas están pintadas con pigmentos que pueden afectar gravemente a nuestros peces. De hecho, la gran mayoría de esas gravas se usa para macetas o materas de plantas terrestres. Y cerrando la lista encontramos las rocas. Lo considero un sustrato porque he visto muchos acuarios en los que usan rocas de río de un tamaño aproximado de 2 o 3 centímetros y estas rocas son completamente redondeadas, lo cual no causa ningún tipo de daño a los peces y usando una cantidad suficiente se puede crear una capa que logra cubrir todo el fondo del acuario. El principal problema de los sustratos inertes es que nos limita mucho a la hora de sembrar plantas, ya que muchas plantas obtienen los nutrientes que necesitan principalmente a través de sus raíces y en un sustrato decorativo no van a conseguir absolutamente nada de alimento. Adicional a esto, la arena no es apta para que las plantas extiendan sus raíces, pues con el paso del tiempo comienza a prensarse por el peso del agua y se convierte en un bloque impenetrable y con muy poco oxígeno. Caso contrario de las rocas o gravas de gránulos muy grandes que no permiten que la raíz se aferre lo suficiente y al final la planta será arrastrada por la corriente de agua. Ahora bien, si tener plantas no está en nuestros planes, los sustratos inertes pueden ser una buena opción, pues podemos sifonarlos con tranquilidad y de esta manera eliminar cualquier rastro de materia orgánica como alimento o desechos de los peces que puedan contaminar el agua. De manera que con este tipo de sustrato, nuestro acuario estará más limpio y la calidad del agua será mejor. Obviamente, siempre y cuando realicemos los cambios de agua correctamente. Ahora hablemos del sustrato nutritivo. Este es el que contiene los nutrientes necesarios para que las plantas de nuestro acuario se desarrollen correctamente. Cada marca le agrega nutrientes y cantidades diferentes a cada producto. Por eso debemos buscar uno que se adapte a las necesidades de nuestras plantas. Antes de pasar a los tipos de sustratos, es muy importante aclarar que este tipo de sustrato no es recomendado si no vas a tener plantas en tu acuario, pues indiscutiblemente vas a tener muchos problemas con las algas. Muy bien, entonces, dentro de los sustratos nutritivos, encontramos tres tipos. El primero, engránulos. Son pequeñas esferas de diferente tamaño que se compactan en el fondo del agua y permiten que las raíces de las plantas puedan propagarse y fijarse, al mismo tiempo que obtienen nutrientes. El segundo tipo es la grava. Son pequeñas rocas con bordes un poco cuadrados. Vienen en distintos tamaños y son perfectas para las plantas de raíces más débiles, pues les resulta más fácil extenderse entre las pequeñas piedras. Por supuesto, este sustrato también es nutritivo, y la diferencia con el de gránulos es básicamente estética. Y finalizamos con el sustrato casero. Como su nombre lo indica, este no se compra en ninguna tienda, sino que tenemos la oportunidad de hacerlo nosotros mismos. Lo incluyo porque sé que en muchos acuarios plantados lo utilizan. Este sustrato normalmente está compuesto por tierra negra y humus de lombriz. Lo que sucede con este sustrato es que no puede entrar en contacto directo con el agua, pues, aparte de que la volvería completamente oscura, liberaría un montón de material orgánico que podría causar un estallido de algas, o incluso la muerte de nuestros peces. Por esta razón, se utiliza en el fondo del acuario y luego se le cubre con una capa de sustrato inerte o decorativo de unos 3 a 5 centímetros de grosor. También funciona muy bien con las plantas, pero el problema es que es permanente. Para poder reemplazarlo o simplemente sacarlo de la pecera, deberás vaciar por completo todo el cubo y sacar las plantas, rocas y demás elementos. El mayor problema de los sustratos nutritivos es que si no tenemos las suficientes plantas para que consuman nutrientes, pueden ser causantes de la proliferación de algas por todo el acuario. También debemos tener presente que algunos son de textura arcillosa y si no lo lavamos bien, la primera vez puede volvernos muy turbio el agua con el más mínimo movimiento en el fondo del acuario. Otro pequeño problema es que no son una fuente de alimento eterna. La mayoría deben ser reemplazados tras un plazo de 12 a 18 meses, por lo que tendrás que desmontar el acuario y volverlo a armar con el nuevo sustrato. Pero bueno, obviamente el sustrato nutritivo tiene una gran ventaja y es lo que justifica que aguantemos los problemas anteriormente mencionados y es que nos permite tener plantas en nuestro acuario y a su vez las plantas nos ayudan a limpiar el agua del acuario naturalmente, la oxigenan, brindan refugio y alimento a los peces y además estéticamente le vienen muy bien a nuestra pecera. Recuerda seguirnos en Instagram como arroba elacuariodejuan y si quieres que tu acuario aparezca en nuestro canal, simplemente debes enviar tus fotos o videos a elacuariodejuan.gmail.com En la descripción te dejo el correo para que lo hagas. Y hasta aquí este video, espero que te haya gustado, si fue así, regálame tu like y suscríbete. Y nos vemos en un próximo video del Acuario de Juan.